¡Ya entendí! ¡Ja, ja! Una ayuda es vital De tu señor el infernal Mira las reseñas de tu papá ¡Grande! ¡Bravo! ¡Sí que es un ras! El pentagrama voy a golpear Un huapapum a la casa Un cordero es lo que yo suelo cobrar ¡Pero un descuento tendrás gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef Todo el menú completo gratis también Te haré ganar porque yo decidiré Espumantes y manjares para empezar ¿Quién estuvo siempre en pie? Como monja ha sido fiel ¿Quién te hace reír casi para llorar? Su infeible productor Día a día siempre estoy Su amigo hotelero soy ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? Me siento honrado de tener tu amistad Eres la hija que no tuve jamás ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar ¡No la toques! ¡Mira que curioso! Si quieres dime papá Dicen que cuando buscas ayuda Sé siempre por donde haya menos duda Yo digo que para consolarte No hay mejor ayuda que el pobre que un ángel Que casualmente tu pariente es Y aunque es triste a veces tu papá Un fiasco es Mejor que elijas bien a tu familia ¡Qué montón de patrañas! Que rompa mi canción ¿Tu canción? ¡Yo la empecé! La estoy cantando y la terminaré ¡Eres un pedazo de mierda! Mirenme Sé que estaban esperándome Oh sí que genial Demoraba pero aquí al final Aquí llegué ¡Eres mi cuerda! ¿Quién?